Señoras y señores, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente a La Otra Mirada. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buena. Ay, 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 arrancó bien. Arrancaba con furcio para el 2017. No. Bueno, acá estamos el equipo de La Otra Mirada, como siempre, para acompañarlos una vez a la semana con lo mejor que podemos darles. Nuestro trabajo. Y el frío. En este... Clac, clac. Clac, clac, clac. Y llegamos al último bloque de La Otra Mirada por hoy. No vino. El especial de enero va a ser. Por favor. Qué hilo. No ocurre. Pero vamos. Qué ocurrente. En La Otra Mirada, momento de hablar de lentes multifocales. Verano, 2017 de óptica. Y sí, dos horas tardás para arrancar. Como al gato, yo dormía. Muy bien, yo les voy a contar rápidamente que estoy vestido por la gente de New Osbeck, en la capital de la provincia de Chaco, ubicado en la calle Güemes. No. Ubicado en la calle... No. Ay, no vino, gato. Ubicado en la calle Güemes, no. Llegamos al final por hoy de La Otra Mirada. Aunque no lo veamos, el sol siempre está. Y también los anteojos para sol de ante... Vamos. Uno, dos, tres. Este es el final de La Otra Mirada por hoy. Aunque no lo veamos, el sol siempre está. Y además, oh, Dios mío. Está distraído. No, me confundo. Porque yo no estoy acostumbrado a trabajar con gente que no es profesional. Hugo Rafael y Dafna Levisky para las recepciones, para las fiestas, para todos los eventos. Mucho trabajo. Maquillajes de Dafna. Gracias, gracias, gracias. También los invito a seguirme en Instagram si quieren. Mi nombre completito, José Andrés Novo. Por ahí se viene algún sorteo en el transcurso del mes para celebrar esta llegada. Ahí me van a encontrar. Tenemos página también. Tenemos que... Uno, dos, tres. Tenemos página también. En Facebook, la home. Uno, dos, tres. Lego Ninja con la película y, por supuesto, ya es nuestro amigo. Y el payaso que va a continuar por los siglos. Por supuesto. Sí. Bueno, me retiro. ¿Le parece? Dale. El hombre del cine viene a la... Para el amanecer. ¿Por qué no duerme? No estoy dormindo. ¿Estás para que no me despierto? Menos mal. Uno, dos, tres. ¿Qué está aquí? Perdóname.